¡Toma tu pasaporte y vamos a recorrer el mundo! ¡La matutina para menores! ¡En algún lugar del mundo! ¡Bienvenidos! Hola chicos, hoy 4 de junio viajaremos a Mozambique. El texto se encuentra en Deuteronomios capítulo 15 versículo 11. Esto es, ayuda para víctimas del tsunami. Nos gustaría colaborar con dinero para ayudar a las víctimas del tsunami, dijo Dercio, entregando algunos medicales de Mozambique, nombre de la moneda local. Al voluntario de la Cruz Roja. Era una pequeña donación, pero el voluntario de la Cruz Roja sabía que significaba un gran sacrificio para Dercio y su familia. Aquí hay algunas ropas, dijo Magüegüe, el hombre que seguía en la fila, y entregó dos camisas limpias y prolijamente dobladas. El voluntario de la Cruz Roja le agradeció y colocó las dos camisas en la fila, que iba creciendo detrás de él. Las pequeñas donaciones siguieron entrando. La gente se había enterado del desastre provocado por el tsunami en el sudeste asiático. Miles de personas habían muerto, y muchas habían perdido todas sus posesiones. Las olas se habían llevado consigo casas enteras. Me gustaría poder dar más, dijo Kransinaki. Y ese fue el sentimiento expresado por muchas personas que se acercaron al centro de donación de la Cruz Roja, durante las semanas posteriores a la catástrofe. Querían ayudar y estaban dispuestas a compartir lo poquito que tenían. La gente podría haberse negado a dar. Pensando lo poco que tenían, no podría ayudar mucho a los demás. Pero aunque muchas de las donaciones fueron pequeñas, se fueron sumando gracias a la generosidad de muchas personas como Tercio, Magüegüe y Kransinaki. Piensa en lo que tú puedes hacer para ayudar a otros que están en necesidad. La Biblia dice, Gente pobre en nuestra tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos, y con los pobres necesitados de tu tierra. Quizá no tengas mucho para dar, pero recuerda que aún un poquito puede ser una gran bendición para alguien que necesita ayuda. Te espero el día de mañana para estar juntos en algún lugar del mundo. Esta fue una presentación del Ministerio Jesús Padilla. Visítenos en www.debusermatotina.com ¡Te esperamos!